Bueno mis queridos amigos, aquí continuamos con otro video más, pues ahorita me encuentro bañando a mi hermanito Es porque ya en los videos anteriores les había dicho que eso me tocaba a mi, ¿verdad? Bueno, si ya subguita, en el primer, ya este es el tercer video que vamos haciendo con Olguita En el primero nos encontrábamos aquí en el mismo lugar, viendo a ella como lavaba la ropa del niño Y ahora nos encontramos nuevamente en el mismo lugar, viendo a ella como baña a su niño Y con el agua helada llora Tiene que ser un fuerte campeón para que no llore, no se va a acostumbrar a este, al agua caliente, después le va a tener miedo a la abuelada Ya mi amor, este niño tiene una fuerza Como viendo a Olguita, ve, tiene experiencia como bañar el niño Sí, así es, ya casi termina, ya casi termina Lavarle bien las orejitas, la cabecita Ya mi amor, ya, ya, ya Ya habías hecho eso, bañar a un niño tiernito Ya mi amor, pa' que así uno o dos y esas amigas sus y todas me lo vean guapo Vaya, como vemos ya Olguita ya bañó a su hermanito Ahorita va a cambiarlo Ay, qué guapo Como vemos, ahorita Olguita va a vestir a su hermanito Tiene que echarle el olor para que él no huela a mí Y como ven Sí, así es Vamos a ver a Olguita como cambia a su hermanito Pues como orina las cosas, no le vamos a alejar con toallas Porque él todo orina, el bichito, todo orina Así son los niños, Olgá Sí, así son Y los deditos puros, mis deditos Bueno, algo salió de ti, en que sean los dedos Sí, la verdad es que sí Algo salió a mí Y a mi mamá, a ver, ¿dónde tendrá la bola de leche? Porque por el calor a él le sale salpullido Pero, este ¿Este cómo se llama? Se caló bien para que le eches el talco Sí, porque se le va a hacer mezcla Ya, mi mamá, ya, ya casi Ya casi, ya casi Bueno, Olguita está, este, aquí cambiando a su hermano Eh, ya lo habías hecho Bañarlo, ¿ya lo habías hecho? Sí, ya, y cambiarlo también Mayormente yo lo baño y yo lo baño Las primeras veces uno siente imposible, babo Ay, sí, yo Este, bueno, con él es la primera vez que yo baño un niño Porque yo soy bien miedosa ¿Jamás lo habías hecho? No, yo no Porque, como te dije, digo Me da miedo Y que se me vaya a caer O algo así Sí, a veces peligroso Por un telizón Con el champú El jabón Sí, así Yo, este Aquí solo con pan Pero lo mantenemos Pero Pero mucho orina Los No, lo que me escondáis Pero lo mantenemos Pero mucho Los orina Los orina Pero, este, así como está el tiempo El clima Que no está tan caliente Es más fácil Que ande así Porque mucho cuesta También Con el El problema del sol Que no se pueden secar Los diaper En las ropas del niño Cabal Así es ¿Qué, mi amor, hombre? Mirá como me agarra Ah, sí Para que no le demos Mucho Bronita Y vamos a buscar Una zapita Aquí viendo La que más fácil Dice De verdad Bueno, sí me pasaba a mí Cuando tuve la primer niña Este No sabía nada No, como O sea Uno de 16 años Uno es tan ignorante Que no sabe nada Cuesta Porque, bueno Gracias a mi madre Siempre estuvo conmigo Ella me ayudó Este Que siempre las madres Estén con uno Bueno, tú estás aprendiendo Ahorita Cuando ya seas madre Tú Este Ya vas a aprender Ya A saber Ya vas a tener experiencia Sí, eso sí Es bueno aprender Sí Bueno, como bien Ay, aquí viendo Talga como se ríe Vamos a buscar Este El niño es igual que yo Se ponen calcetín Uno y uno Sí, porque Todos los anda Los pierde Todos los pierde ¿Ves? Uno y uno De cada uno Esto Todo se pierde ¿Ves? Otro que no es de él Esto es lo que le trajo El amigo El amigo Leonel Ramos Qué bonitos Son bien bonitos Ay, sí Para la ropa A mí la ropa De los bebés Sí, me puede encantar ¿Por qué no le pones Un par de zapatos? No me quedan Muy chiquitos Muy chiquitos Muy grandes Ah, porque si son muy chiquitos Yo pensé que eran Uy, el pie Era bien grande No, muy grandes Los zapatos Por eso Ay, hombre Esas patotas Ay Y después Olga ¿Qué vas a hacer? Después de haber cambiado El niño Pues la verdad Que quería ir A hacerle una visita A mi abuelo A mis abuelos Pues ahorita Yo sé que él Está solo Ahorita Porque mi abuela Está en el hospital Pues así Me dijeron Mis tías Para no estar muy seguras Quiero ir a visitar A ver cómo está Y a que nos cuente Un poco Sobre cómo Que se crió Mi papá Porque La verdad La historia de mi mamá Ya las he escuchado La de mi Ah, no Aquí se lo tengo Miren Estas son los perfumes Que le mandó La niña Chele Allí De decirle que muchas gracias Porque gracias a ella El niño anda Bien oloroso Pues la verdad Este Como te está explicando No sé casi mucho De mi papá Y quisiera saber Un poco más Acerca de cómo Se crió Y todo Así que Recordar algo De él No, pues sí Eso es cierto Uno hay que saber La historia De los papás De unos Es cierto Que no pasó Mucho tiempo Conmigo Pero gracias a Dios Lo conocí Es lo más importante Que lo conocí Y pues Lastimosamente No lo tengo Y ya no lo he podido ver Pero Pero sé que algún día Lo voy a ver de vuelta Y le tengo que Y darle un fuerte abrazo Y que lo extrañas Pues la verdad Sí Muchísimo Como mis hermanos Tan pequeños Como ellos Son los que menos tiempo Han pasado con él Tal vez soy yo La que más lo quiere No, pues sí Como estás grande Has convivido con él A pesar de todo Son nuestros padres Pues ellos No, pues sí Sea como sea Este Hagan lo que hagan Y Siempre serán nuestros padres Y uno Este Bueno Gracias a ellos Uno vive Bueno Gracias especialmente a Dios Y pero Pero si no fueran por ellos Uno tampoco No estuviera aquí Y tampoco este Creo que ellos A pesar de chiquitillos Nos sacan adelante En cambio a ti Tu papá estuvo Estar desde grande Que hace este poco tiempo Que los dejó Y Ya estaban grandecitos Mira Yani Como querer No Así quedó hermosísimo Como que si es De esos Tengerechitos Ve Cruciera Cabecita Ajá Ve No quiere dar No quiere dar A conocer A la cámara No quiere que los conozca A sus amigos Ah hoy sí Bueno Como vemos Aquí a Olguita Ya terminó De bañar A su hermanito Ya lo cambió A pesar de que No me lo esperaba Lo quiero muchísimo Porque Como expliqué En un video Para mí Fue una sorpresa Muy grande Cuando mi mamá Dijo que estaba embarazada Yo no hallaba Que hacer En ese momento Me sentí Pues la verdad No sabía Si sentía alegría O enojo Simplemente Me fui para mi cuarto Me fui a llorar Y Y quiero ver Al siguiente día Parece que mandé A llamar a una X Y cruzó la prueba Y Le comenté Y le dije Yo No sé Quizás Como le digo Sentí una cólera Le dije Unas ciertas cosas Y me dijo No Me dijo No seas así Me dijo El niño no tiene La culpa De nada Si es cierto Los niños no tienen La culpa De nada Y me dijo Ya verás Me dijo Que lo vas a querer Bastante Y mira Lo que él me dijo Pues se cumplió Porque Igual de este niño Lo quiero muchísimo Si se ve Se nota Si además Ellos Los niños No tienen Culpa De nada Este Siempre Hay que estar Con ellos Aunque sean Este Bueno Este Es tu hermano Y Siempre tiene que Quererlo Pues si Ah Bueno Como continuamos Este Aquí Este Como decía Olga Que Este No esperaba La llegada De este Precioso Bebé Como lo están Viendo Ahí Está Hermoso Si Ya tiene Este Cuanto Tiene Ya Ya El 25 De Mayo Va a cumplir Un mes Un mes De nacido Y te has sentido Feliz Este mes De tenerlo A él Ahí En tus La verdad Si Este Cuando lo tenía En el estómago Mi mamá Pues No sé Todavía Sentía Aquella espinita De que No sé Y así Pero Cuando La primera vez Que los tuve En mis brazos Fue una alegría Inmensa Y pues No sé Habrá agarrado Un apegue Muy bonito Conmigo El niño Porque le gusta Jugar Y todo Conmigo Y a pesar De que Pocas veces Fue que le acaricé El estómago A mi mami Nunca le hablaba Y pues Habrá agarrado Un apegue Bien bonito Y eso Y eso Lo que más Me gusta Bueno Pues sí Y veo Que estás Estás con tu niño Y este Ah tu hermanito Y Estás felices Viendo Él que está Un poco Malito De la gripe Porque lo veo Que está bien Cansadito Es por el cambio De clima Sí El cambio De clima Hoy que todos O sea Traen sus enfermedades El cambio De clima Pero el niño Sí está muy chiquito Para que ya Él esté así Es complicado Porque si Con un peligroso De verdad De la tose En adelante No duerme Solo por estar jugando Y jugando Y mi mami En este estilo Ella con sueño Y él despierto Ay sí Y se pone a llorar Le agarra un sentimiento Bien largo Se pone a llorar Y cuesta controlar No pues sí Pero cuando ya Esté grande Él va a hacer ayuda Para ella Sí Y también Para ustedes Que ya cuando Él ya esté grande Él va a trabajar O Dios quiera Que Mi mami Me va a chistar Dice que yo Porque mucho Lo molesto Cuando esté grande Me quiere ver Que agarre un pal Y me vaya siguiendo Te va a seguir detrás Sí No eso Este Con el tiempo Ahorita porque está chiquito Con el tiempo ¿Verdad? Depende Con el comportamiento Tuyo Cómo te comportes Con él Pero Pero bueno Así Ojalá Dios quiera Pues Este Este ¿Cómo le podías decir? Que el desarrollamiento De él Sea En bien ¿Verdad? Porque hay veces Que con el tiempo Se va enfermando Pero ojalá Dios quiera Que no Dios quiera que no Que se recupere Bueno pues Bueno Randa y Gracias a los amigos Por ver este video Esperando que les guste Al saber un poco De pues nuestras vidas Diciéndole que no se pierdan En el próximo Porque vamos a ir A otro lado Así es Bueno pues Vamos a ir